muy buenos días muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos a un nuevo gameplay vale les dejo hablar a un nuevo gameplay de battlefield 5 en nuestra experiencia con ray tracing espero que se note las luces como influyen seguimos acá a la mamá de aquí no vienen de aquí no vienen pero no me dijiste que puerta vale le dao con el pisillo qué estás haciendo vale está buscando documentos hemos acabado con el cargador y con ellos vale este arma me gusta no sé qué tal se maneje pero venga a buscar rápido lo que tienes que buscar si no llévate todos los documentos venga street eso es come on mamá vale vamos con armas pesadas qué motores son esto para que qué quiere hacer explotar lo por qué no es que es la hora de ir a buscar a los motores de los motores Joder, que madre más fría, ¿no? Madura y más fría, pero bueno, son mujeres guerreras. Tengo que salir para afuera. Tengo que ver por dónde, pero tengo que salir. Vale, estoy entrando a la sala otra vez. Tiene que haber una salida más cercana, ¿ves? Por aquí. No me digas eso. Estoy por los suelos, para enfriarme. Saboteamos. Por otro circuito. Y vamos a la otra zona. Vale, 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 vale. Vale, saboteamos esto también. Y hasta luego, Lucas. Vamos, mamá. Reunirse en el puente. ¿Dónde está el puente? Para abajo. Vale, ¿se puede salir por aquí? Sí. Vale, vale. 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 A toda velocidad. Vale. Corremos. Corremos. Ganamos las olimpiadas así, seguro. Vale, ya estoy en el puente. Ya estoy en el... ¿Y cómo ha llegado la mamilla? También ha usado los esquís, seguro. No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil, ¿eh? No. No, no, detrás. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Stop! Vér så snill. Senk våpnene. Och kommandoen! Och kommandoen! Fulver! Lige kommando. Det dottermi. Meine Torta! Läser du? Läser du? Läser du? Ikke en dråpe. Förstår du? Ja. Jag är helt knägg. Stop! Ja. 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 fuente de calor vale ahí se ve una luz una fuente de calor madre mía que frío no tomar por saco necesitaba calentarme vale y ahora para dónde punto de recogida parece que es para allá se está guardando la partida vaya viento vaya frío no 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 ¡Suscríbete al canal! Luego Lucas... Una fuente de calor... Ahí veo otra... Me he tirado porque íbamos a morir de frío... Sin esquís y sin nada, de verdad... Y no me indican hacia dónde tengo que ir... Cuando salta una alarma los grupos de enemigos cercanos se verán... Vale... No tengo esquís, no tengo nada... Nos movemos por aquí... Cuerpo a cuerpo... Y nos calentamos... Ya me he calentado suficiente... Vamos a seguir... Vamos a seguir... Vamos a seguir el camino... Otra fuente de calor... Nos calentamos otra vez... A ver cómo se ve el arma... Qué chula de verdad... Qué gozada de verdad... Cómo se ve todo el fuego y todo... Es una pasada... Ya nos hemos calentado... Seguimos... Continuamos por aquí... Que no nos descubran... Dios mío... Qué frío, eh... Hemos perdido el cuaderno... Venga... Venga... Tú puedes... Solveig... Tienes nombre de DJ... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Dale, dale, dale... Dale, dale... Vale, la cogió... Se cayó... Pero lo cogió... Al agua... Preciosa... Preciosa... De verdad... Cada historia... Cada momento... Todo el sufrimiento... Te estás congelando... Sal rápido... Vamos Solveig... Tú puedes... Te lo diría en noruego... Pero no sé... Noruego... Vamos... Tiene sangre de vikinga... ¿Vamos? Tiene sangre de vikinga... Tiene sangre de vikinga... Mamá, ¿qué vas a hacer? Qué dura, ¿eh? Vamos, Solveig, tú puedes. Tú puedes. Ahí se ve una luz, venga. Tú puedes. No abandones ahora, Solveig. No abandones ahora. Tú puedes. Tú puedes, niña. No te duermas. Vamos, Solveig, tú puedes. Corre. Solveig, no abandones. Corre, entra adentro. Calorcito. Machácalo. Machácalo. Eso es. Grande, Solveig. Ahora caliéntate y descansa. Qué grande. Qué grande, Solveig. Qué es lo que le habrá dado su madre, y a ver. Que haya merecido tanto la pena. No, no. Como puedes ver, las documentos están en situación más lejos que pensaba. La fárra producir de calma, un ingrediente en un nuevo, diabo que los rusos desarrollaron. Las transportas a la Tierra en la mañana, y tenemos que dejarla. Cuando tu trabajo está listo, se le haría que veste por toda la ciudad. Pero no pueden conseguirlo sin calma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!